Gracias por continuar con nosotros. Le pido de favor que le eche ojo a las siguientes imágenes. Fueron tomadas a más de 50 metros de altura por un dron. Y usted va a ver hasta allá arriba a un chavo que se quería aventar desde una torre. Decía que no le gustaba la vida, que andaba muy mal. Ya sabe, no sé qué tanta cosa, pero el tipo quería suicidarse. Sucedió ayer en Atizapán. El dron traía un parlante y el jefe de la policía de Atizapán, el comisario Fabián Gómez, desde abajo lo va a escuchar diciéndole, espérate, no te vayas a aventar, espérate amigo, descansa tranquilo. Usted lo va a ver al chavo allá arriba trepándose. Si se cae, pomado hubiera acabado. Si bien le va, va a ver desde arriba cómo se veía todo. Va a ver toda la tensión que se vivió y al final, cómo bajaron. A este que quería hablarle a Diosito. Vamos a verlo. Francisco, queremos ayudarte. ¿Nos dejas subir a ayudarte? Son imágenes captadas desde el aire, a una altura de más de 50 metros. Y hasta allá arriba, en la parte más alta de una torre con cables de alta tensión, se encontraba un joven que pensaba arrojarse para quitarse la vida. Decía que tenía problemas, que no quería vivir y que por eso había trepado hasta este punto. Gracias al profesionalismo de los cuerpos de rescate de Atizapán de Zaragoza, apoyados de la tecnología, evitaron que este joven se lanzara. Usaron un dron con bocinas y micrófono para hablar con él y convencerlo de que lo mejor era bajar. Hola, Francisco, queremos ayudarte. ¿Nos dejas subir a ayudarte? A continuación, las imágenes. Es la colonia El Capulín. Observe la imagen que tiene en pantalla. El joven descalzo que está sentado sobre uno de los extremos de una torre de la Comisión Federal de Electricidad se llama Francisco. Él llegó hasta ahí para acabar con su vida porque tenía muchos problemas. Y no pierda de vista esta toma porque ahí usted puede dimensionar la altura a la que estaba este chico. 50 metros. Caer desde esa altura era una sentencia de muerte segura. Nadie podría contarlo. Hacia el centro de la torre. Del centro de la torre podemos trabajar. Cuando los servicios de emergencia de Atizapán de Zaragoza recibieron este reporte, de inmediato se trasladaron al punto. Y fue el jefe de la policía de este municipio mexiquense, Fabián Gómez, quien encabezó este rescate y se apoyó de un dron con bocinas y micrófono para interactuar con el joven. Francisco, me voy a acercar un poquito más. Hola Francisco, te habla el director de Seguridad Pública. Soy Fabián Gómez. Buenas tardes, Francisco. Escuche cómo le habla el jefe de la policía, Fabián Gómez. Lo hace muy tranquilo. Hola Francisco, queremos ayudarte. Nos dejas subir a ayudarte. Y es que la forma y el tono son fundamentales en este tipo de conversaciones. Estamos iniciando la subida para poder apoyarte. Ahorita descansa, relájate. El jefe Gómez le informó que en tierra había bomberos, rescatistas, paramédicos y policías listos para ayudarlo y que solo era necesario que él aceptara el apoyo. Puedes mover tu brazo derecho si quieres que subamos. Necesito que descanses en lo que el equipo de intervención de bomberos y Cruz Roja, rescate vertical, van a subir por ti. Incluso un amigo de Francisco habló con él para persuadirlo. Escuche. Tú sabes que no estás solo, nos quedamos en el terreno y yo te cuidé ahí, güey. No vayas a ser ni una mamada, tu madre te quiere, güey. No estás solo, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar y sea lo que sea necesario. Aquí no estás solo, güey. Luego de una gran labor de convencimiento, Francisco aceptó la ayuda de los equipos de rescate. Y de inmediato entraron en acción. Lo hicieron con cautela y rapidez. Sí, está autorizando la subida. Sí, está autorizando la subida. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Vamos para allá a ayudarte. Un elemento del heroico cuerpo de bomberos escaló la estructura de 50 metros. Quienes estaban en tierra, estaban al tanto de cada paso y es que un movimiento en falso podía ser fatal. Acercándote lo más que puedas al centro, tranquilo. Ahí hacia donde vas, tranquilo. Varios curiosos no dejaban de mirar el cielo. Y cuando el rescatista ya estaba cerca del chico, le pidieron colaborar para poder ponerlo a salvo. Y así, este momento. No te asomes, no te asomes. Ahí. Sí. Van a subir tus tenis. Ya van tus tenis para arriba. Una vez que el bombero tuvo a Francisco y controló la situación, le colocó un equipo de protección. Y el joven comenzó a descender de la torre. Todo el tiempo lo monitorearon con el dron. Finalmente, Francisco bajó. Vivo. Tras concluir el rescate, fue valorado médica y psicológicamente. Fueron minutos de total tensión para los cuerpos de seguridad de Atizapán, para la gente que estaba ahí, para todos. Hola, Francisco. Queremos ayudarte. Los dejas subir a ayudarte. El miedo de que Francisco decidiera no hacer caso y arrojarse, o quizá resbalar y caer desde allá arriba, desde una altura de la que nadie hubiera podido salir vivo. Sí, está autorizando la subida. Gracias, Francisco. C4 en alerta. No te asomes, no te asomes. Imagínense el nervio de que cualquier error y este chavo se hubiera venido para abajo. Bien por la policía de Atizapán, bien por el comisario, bien por los rescatistas, bien por todos por allá. Hasta aquí llegamos con la información. Le agradezco el favor de su atención. Le encargo cuídese mucho. No quiero, no quiero que usted sea una nota de C4. Recuerde, usted lo sabe y lo sabe bien. No queremos más los buenos.